Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión del curso de Razonamiento Verbal. En esta ocasión les voy a explicar lo que es el campo de manga. Vamos a observar el ejemplo que nos menciona en el juego. Luis jugaba con sus primos en el juego a niñas y nada más. Luis le mencionó muchas palabras como gupala, choza, blusa, vivo, padre, rey. Brinda me contestó. Estamos hablando de prendas en el sitio, estamos en la zona de un viernes. Carlos dijo, no, no, estamos hablando de mi mamá. Entonces, Luis jugó hoy, le dijo, prendas tiene razón. Estamos mencionando el campo semántico de las prendas de decir que estamos en un viernes. ¿Cuál es el campo semántico en general? Roo. Entonces, los campos semánticos forman o se forman con palabras de un mismo grupo. Es decir, que para formar un campo semántico tienes que buscar muchas palabras que estén relacionadas a su otro significado, ¿no? Ejemplo, camisa, pantalón, copa, cacete, chingos, saco, corbato. Son ventas de decir, corresponden al campo de ropa, ¿ok? Hay que recordar que para formar un campo semántico hay que coger las palabras que estén relacionadas con las que tengamos una palabra correcta, por ejemplo, ¿no? Ahora, estas figuras, ¿qué serían, no? Tenemos aquí el perrito, la bajista, el perrito, al caballito, al burrito, a la bajista, a la cabrita, al pavo, a la gallina y al gallo. Entonces, ¿qué son? ¿Qué palabra es creencia que podría englobar a todas estas personas que ofrecen? En realidad, el campo semántico de animal. Muy bien, el campo semántico de animal. Muy bien. A ver, otra vez, aquí, ¿no? ¿Qué es una bufanda? A ver, bien, es un... Un chullo, unos guantes, unas chompas. Sería, ¿qué campo semántico? Ropa de animal. Muy bien, ¿no? Pues, ahora aquí tenemos, tenemos un conjunto de campo semántico. Tenemos, como a dos filas, ¿no? Carro, bicicleta, todo. Vemos que en una de las dos vehículos motorizados. ¿Qué podemos poner aquí? Moto, ¿no? Y otro vehículo también podemos usar. Es que no es el camión, por lo cierto. Y el campo semántico sería de vehículos, ¿no? De vehículos de transporte. Muy bien, pues, hay que seguir recordando, ¿no? El campo semántico de este caso es por... Nunca las palabras se relacionan entre sí. ¿Sí? Muy bien. Correcto. Veamos aquí. ¿A qué campo semántico corresponde las palabras pelota, tronco, carreta, muñeca, yo-yo y gato? ¿Cierto? Cogetes. Por eso, ¿qué se le traen al campo semántico de? Cogetes. Si es pollo, gallo, gallina o huevo. Ya. ¿Qué sería? Y el animal es de granja. Por eso sería el campo semántico. Mochila, lápiz, mochila, lápiz, cuadernos para que usted haga algo maligno con útiles escolares. Pretende enseñar el campo de los útiles escolares. Muy bien. ¿No? Y podemos completar, por ejemplo, algunos campos semánticos. O sea, yo le hago un... La palabra es que yo puedo completar. O decir, si me dicen, pues en siglos de cocina, pues podríamos decir olla, podríamos decir sartén, petera, cucharón, ¿no? Entonces, podemos ahí hacer nuestro listado de los campos semánticos. Si hablamos de artículos electrodomésticos, que serían la televisión, la radio, la refrigeradora, ¿no? Artículos electrodomésticos. Partes de la planta, ¿no? La hoja, el tallo, la raíz, el fruto, ¿no? Miembros de familia, mamá, papá, hijos, 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 cobrinos, abuelitos. Entonces, ¿ves que podemos nosotros allí? Podemos trabajar, pues, en este caso, una intimidad de palabras que estamos tomando estos campos semánticos. Veamos, por ejemplo, el campo semántico de los planetas. Tierra, Tennis, Marte, Júbis, Tennis, Júbis, 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 Júbis. ¿Ves? O en mejor forma un resultado de los temáticos. ¿Veis? Y me dicen a mí, verano, o con todo un invierno que no era, ¿cuál es el campo semántico? Serían los, las estaciones de la... Muy bien. En chicos, en todo esto, es la información que les quería compartir sobre este tema. Espero que la testimonio sea de mucho, sería para ti. Gracias.